Bienvenidos, en esta ocasión veremos cómo colocar un recurso llamado libro. Este recurso nos permite colocar información de una manera más organizada. Primero, activamos la edición del curso. Después, damos clic en añadir una actividad o recurso. Buscamos la opción libro. La seleccionamos y damos clic en agregar. Vamos a colocar un nombre para este nuevo libro. En este ejemplo pondremos, encuadre de la materia. La descripción es opcional. Damos clic a guardar cambios y mostrar para continuar con el libro. Nos pide primero el título del capítulo. En este caso vamos a capturar objetivos. En contenido, colocaríamos los objetivos de la materia en este ejemplo. Así capturamos todo el texto de este capítulo. Al terminar, damos clic en guardar cambios. Si queremos seguir agregando más capítulos en este libro, damos clic en el signo de más que se encuentra en la tabla de contenidos. Ahora capturamos el nombre del siguiente capítulo. Para este ejemplo será el temario. En contenido, capturamos los temas. Damos clic en guardar cambios al terminar. Si queremos ver cómo quedó nuestro libro, damos clic en desactivar edición. Aquí está nuestro libro. En la tabla de contenido podemos dar clic a cada capítulo. O a las flechas para ir avanzando. Si queremos modificar alguno de los capítulos, primero necesitamos activar la edición. Después damos clic en el engrane correspondiente. Por ejemplo, en temario. Y podemos ir capturando o modificando el texto que necesitemos. Por ejemplo, tema 1. Cuando termine, doy clic en guardar cambios. Y listo. Esto es todo el procedimiento para ir construyendo un libro dentro de mi plataforma. Les agradezco su atención. Hasta luego.